Y Segovia, bueno, de Gualfin, de nuevo acá en la ciudad, ¿cuál es el motivo? Sí, el motivo nuestro es, venimos acá porque en realidad estamos siendo discriminados por el intendente Gualfin, Marcelo Villagrán, que nos dejó sin trabajo a seis personas, y bueno, él pone muchas excusas, pero bueno, está a la vista la discriminación, y nosotros queremos, vamos a dar a conocer, ahora estamos esperando hablar con el señor Gordillo, tenemos audiencia para mañana, y bueno, depende de lo que él nos diga, vamos a empezar a publicar todas las irregularidades que hay. ¿Por qué sucede esto? Porque somos discriminados, nosotros estábamos del gobierno anterior, en el Frente para la Victoria, y ahora ellos son del Frente Cívico, y bueno, por eso es que nos discriminan, nos señalan hacia uno, dos, a seis, y bueno, nos dejan afuera por eso. ¿Desde cuándo estaban trabajando ustedes? Y hace un año. ¿Y las personas están acá en Catamarca, o están allá las que han quedado sin trabajo? Somos seis, pero vinimos dos, y porque ellos no pudieron viajar por problema de dinero. Por último, ¿qué aduce el intendente? ¿Por qué esta situación? Él dice que es un recorte por falta de dinero, pero el día que nos dejanos sin trabajo, estamos más gente, o sea que no es por dinero. ¿Ustedes van a hablar con el señor Gordillo, sí, para ver qué solución nos da? Porque en realidad sí, es discriminación, porque somos 36 con el mismo contrato, y nos dejo a seis, los únicos seis que andábamos en la gestión del gobierno anterior. Gracias. Gracias.